Vamos a continuar con información en desarrollo, siendo las 6 de la mañana con 7 minutos. Nos ubicamos muy cerca y hay mediaciones del río Motagua. Observe lo que pasó en este lugar. Una persona que se encontraba trabajando en un puente colgante sobre el río Motagua, a la altura de la aldea La Canoa, cayó desde lo alto de este puente, de una altura de unos 8 metros aproximadamente de alto. Eran dos personas las que se encontraban sobre dicho puente, pero una de ellas todavía logró correr y ponerse a salvo. La otra persona, como indicamos, cae de esta altura de aproximadamente 8 metros y luego fue trasladado en un vehículo particular directamente a la emergencia del Hospital Nacional de Salamá, Baja Verapaz. Tenemos informes de que se encuentra recuperándose. Ahí están las imágenes de lo que sucede cuando el puente colgante cede. Las dos personas atemorizadas, uno de ellos logra ponerse a salvo y el otro no corre con la misma suerte, cae de una altura de aproximadamente 8 metros. Afortunadamente fue trasladado a tiempo a un centro asistencial en Alta Verapaz.